bueno entonces vamos porque recibimos otros invitados que acababan de llegar también llegaron más para que vengan aquí para que vengan a darle emoción a todo esto porque estamos nosotros pero queremos más invitados escucha 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 tenemos que ir a abrirle para que venga digo yo si pues vamos los que faltan vamos qué sorpresa que vengan más verdad no lo sé pasen adelante quien primero bueno pasen adelante buenas noches elegantísima y también hay nos acompaña también rené su mamá y su hermana así que buenas noches también su mamá saluden saluden que gustazo que hayan venido pasen ahí a saludarle que bueno volver a verlos bienvenido giovanni también acaba de venir bienvenido saluden bienvenido bienvenido ahora hacía doloroso bienvenido 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 bueno bienvenido bueno no Se invitaron a la fiesta y no, no se fue porque estaba así. Se me ha puesto. Aquí la era ella, la era que ella, se la vi. Estoy venciendo. Con Chepe se anda la dando. Este es el Chepe. Este es el Chepe. Este es el que me ha dado, diga. Chepe, Chepe. ¿Usted no trabaja? No trabaja. ¿Y de verdad que eres familia? ¿De verdad que eres familia? ¿De verdad que eres familia? ¿De verdad que eres familia? De una amiga que la hamaca. Pero yo no quiero un huevón para mí. Quieras, no sigas, dice. No quieren que la toquen. No quieren que la toquen. Lo bueno es que todos fueron bienvenidos. Pasen. Siéntense. Acomódense que ellos son nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Por su cálida, bien, cálida visita. Pásenla bien. Qué bueno. Ya. Ya todos práctica. ¿Quién falta, jefe? ¿Casi estamos? ¿O espera alguien más? Acoma Occidental. ¿Ya no, verdad? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estuvo? Estresado. Mucho tráfico, ¿no? Oiga, y de hecho, pues aquí estaban pasando muchos camiones pesados. Y, pues, no saben nada de Cocales. Porque por ahí esta ruta se tiraron, ¿no? Sí, sí. Pero no. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, pero, gracias a Dios llegaron bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pásenla bien, entonces. ¿Y aquí, Chepito, con dos mujeres, anda, van? Tompa, no, venga. Tompa, no, venga. Bueno. Chistoso, Teo, va a hacerla. El Chepito lo dijo primero. ¡Ay, no! Chepito fue el que, el que lo dijo. No, hacen bromas. Bienvenidos, pues. Diga, presente, jefe. Ah, sí. Ah, y sí. Gracias por haber venido. En la noche de hoy vamos a pasar a lo mejor. Esto, Dios. ¿Sí? ¿Se puede controlar? ¿Se puede controlar para que se escuche bien nuestra voz? Sí. Y aquí está el. Feliz Navidad. La decoración también quedó bonita. Muy pasada, de belleza. Qué, qué, qué bonito. Ojalá pudieran acompañarnos todos ustedes también. Pero bueno, algún día. Pero pásenla bien también, así como nosotros. Vamos a tratar de pasarlo hoy, porque hoy es un día muy especial. Es nuestra cena navideña. Y, pues, por lo que parece, se van a hacer algunos, algunos juegos, algunos retos, algunas dinámicas para ver qué, qué nos podemos ganar. Ojalá y gane algo. Bueno, bueno. Hay volumen, volumen. Sean bienvenidos todos los juegos, chavos. Ahí está. Espero que se las van a pasar de lo mejor. Va a haber muchos premios. Miren, santo Dios. La chiquitita se está llevando, ya. Ya, apartado. Se lo está llevando. ¿Qué es eso? Va, ya, Rafael. A ver con mi cámara, Rafael. Bien. ¿Qué te escuchas? Bien, bien. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene foto? Bueno, palo. Eso. También Giovanni y la chiquitita se habían retrasado un poquito, ¿verdad? ¡Ah, Chepe! ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Chepe, chepe! Él me está diciendo. ¡Ah, pues yo yo! ¡También! Yo me estaba diciendo, yo así puedo dar la voz. ¿Qué digo yo? Él me estaba diciendo, yo quiero hablar, yo quiero hablar. ¿Cómo le damos? ¿También? No. ¿De corazón? ¡Ah, con video! ¡Con video! ¿Cómo? Ah, con video. ¿Qué es lo que le damos? Con video. Dígame, sapo. No, pues bienvenidos aquí a Convideos con nosotros, aquí del grupo. Y espero que se lo pasen bien. Gracias. ¡Otra mona! Solo, solo un aplauso. Un aplauso. ¿Por eso la nace? Solo eso se lo voy. Gracias a Eddy que invitó a Pocas Club. Y también le agradezco bastante a Eddie por haber invitado a Doña Cecilado y a los Pachínos. Y también trajeron... Saludos a todos. Saludos a todos, saludos a todos. ¿A qué hablo ahorita? Al baile, dice. Ya está hablando. Hablas fuerte, fuerte. Pégatelo. Hola. Kevin. Hola, Kevin. Ajá, se los para acá. ¿La chiquitilla? Se siente. Se siente muy bien. Dale a la chiquitilla. ¿Qué digo? Sobre de eso. ¿Verdad? Bueno, si la pagues. Ah, no puede. ¿Chiquitilla? No puede. No puede. Ay, yo estaba hablando. No. Pero ahorita voy a llamar. No puede. 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 Bueno, entonces, prácticamente es todo por el momento. Vamos a volver enseguida. Entonces, ahorita regresamos. Nos despedimos. Adiós. Adiós.